El presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes, acompañado de integrantes del Cabildo, inauguraron la rehabilitación de la capa de rodamiento de la vialidad conocida como Paseo de la Rosa al interior de la unidad habitacional La Rosa, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer una mejor conectividad al interior del municipio. El alcalde dijo que la decisión de la rehabilitación de la vialidad se realizó en el Cabildo. Esta es una decisión que tomamos en conjunto en el Cabildo, entonces vamos haciendo un trabajo conjunto, no se vale estar saludando con sombrero ajeno, todos hicimos el trabajo. El Edil agradeció a los vecinos por la paciencia que tuvieron para esperar a que quedara terminada la calle. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, a los vecinos que tuvieron esta paciencia para esperar a que la calle pudiéramos terminarla. Cada que pasábamos por aquí era una demanda permanente de cuándo van a terminar la calle, cómo la van a terminar. La gente estaba literalmente desesperada. Era un problema que generaba un fuerte malestar ciudadano. El alcalde también confirmó que se continuará realizando obras y acciones de beneficio social a pesar de los problemas financieros que atraviesa el municipio. Más allá de las vicisitudes y de las complicaciones de orden financiera, vamos a tener oportunidad de hacer algunas obras, de seguir caminando las calles, de seguir predicando con lo que nosotros dijimos desde la campaña y que hoy lo estamos haciendo todos los días.